Cuando estén en ese momento en sus vidas, de gente que tenemos todo lo que han soñado, se preguntan, y se monta un negocio propio y comienza a crecer, y se haga un esfuerzo, escriban una película, escriban un libro, aprendan un idioma, coman en todo el mundo, y la coman con las cosas. Maravilla pues, pero teníamos...